El miembro de la institución del orden muerto de un balazo en la frente fue identificado como Anderson Guzmán de 27 años. El vocero de la Policía Nacional, Coronel Jacobo Mateo Moquete, dijo que muchos delincuentes escudan en los grupos populares para cometer todo tipo de fechorías. Fue asesinado con un disparo en la misma frente. Que los investigadores sostienen que fue realizado por una persona que es certero tirador. No obstante, el mayor general Castro Castillo ordenó una investigación desde el momento mismo que se conoció esa infausta información para que el general de brigada Neyvi Luis Pérez Sánchez, en su condición de director regional noreste, asiento de San Francisco de Macorís, encabezara esas investigaciones. Indignado por el hecho, Mateo Moquete recordó que los miembros de la policía son hijos del pueblo y su misión es proteger la vida de los ciudadanos. Las personas pueden protestar civilizadamente, como están protegidos por lo que es nuestra constitución y las leyes, pero en orden. No asesinando hijos del pueblo también, porque mucha gente cree que no son hijos del pueblo, hijos del pueblo también. El jefe de la Policía Nacional Mayor General Manuel Castro Castillo instruyó al subjefe de la institución, General Alejandro de Ipre Sierra, para que se trasladara a San Francisco y que el raso reciba los honores correspondientes. Y posteriormente será llevado a su natal Barahona para recibir cristiana sepultura. El vocero policial habló mientras encabezaba una conferencia de prensa, en la que informó que luego de un trabajo de inteligencia de varias semanas, la institución realizó un allanamiento en el municipio de Santo Domingo Oeste, donde funcionaba un centro que se dedicaba a confeccionar todo tipo de documentos falsos, tales como cédula de identidad y electoral, carnet de las diferentes reservas de las Fuerzas Armadas, entre otros. Fueron detenidos la señora Claudina Hernández Reyes, Jonathan Alexander Pérez Lara, Starlin Vladimir Reyes y Francisco Amaury Cordero. Margarita Dipré, Super Noticias.